Y se esperan vientos que alcanzarían los 60 kilómetros por hora. Seguimos ahora en el territorio insular. Juan Fernández precutará cielo nublado con chubascos que irán dando paso a un cielo con nubosidad parcial. En Isla de Pascua nublado ocasionalmente parcial, pero se esperan sí algunos chubascos ocasionales. Y para la Antártica cielo cubierto con nevadas irán declinando durante la tarde. Y se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Nuestra capital, Dulce, mantuvo con nubes parciales. Después de que para este jueves tendremos un cielo por escasa nubosidad. La mínima será tan solo 8 grados, pero la máxima llegaría a los 25 grados. Hasta aquí, déganme informe del tiempo y que tengan muy buenas noches. Todos los que necesitamos para mejorar el compromiso. No, 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 no. No, 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 no